Música Señora de las 20 y 20 décadas, necesito en regresar a los 30. Señora, para decir, ah no, es un señor, desde 10 años menor. Nada, que he preferido la mirada. Sí, bueno, ya voy. Me da la letita, me da la espalda. Cuando nací dijo que... ...tenemos importantísimos para el mío. No saben lo que van a tener que hacer. Es fácil, ahora viene un... ...de izquierda, de izquierda. ...de izquierda, de izquierda. ...de mejor show, más 20 y 24. Están listos... ...de izquierda. ... ¡Suscríbete!